El Pleno de Arrecife aprobaba hoy por unanimidad ceder un solar al gobierno canario para construir el Instituto de Enseñanza Secundaria de Maneje. Se trataba de uno de los puntos del orden del día de la sesión, en la que además todos los partidos menos el PP apoyaban la moción presentada por el grupo de gobierno sobre la línea marítima entre Cádiz y la isla. Que dejen de asustarnos y que esta línea no se interrumpa. Como doña Ángela, creo que usted dijo, desde mi punto de vista, algún dato erróneo en la comisión del Partido Socialista, como usted sabrá, nunca interrumpió cuando gobernaba en el Estado esta línea. Había una línea en la época del Partido Socialista y estuvo a punto de perderla, no le dije que la había quitado. Que el Partido Popular había recuperado otra lista más y que al día de hoy, de momento, está asustado el problema. No solo esto, ni se me había pasado por la cabeza retirarla, sino creo que está, es más actual que nunca. Por el trato diferenciado que tiene Canarias en el contexto del Estado. Alternativa Ciudadana y PIL pedían que la línea se mantenga independientemente de quién lo haga. Todos reconocemos que el PSOE en su momento lo hizo mal. No consideró esta línea de utilidad pública, lo hizo mal, ¿vale? Pero es que ahora el PP puede solventarlo, puede arreglarlo. No entiendo cómo es que vota en contra. Es una cosa que el PP ahora sí puede solventar. Y además, miren qué bien, si encima lo consiguen, le pueden decir al PSOE lo mal que lo hicieron ellos y lo bien que lo van a hacer ustedes, porque parece que esta es la batalla de siempre. Lo que no se puede hacer es dar pasos atrás. Algo que ya tenemos, algo que ha estado consolidado, que es una línea directa de Lanzarote con Cádiz y que tiene todo el sentido por nuestra situación geográfica, pues lo que no podemos es trabajar para quitarnos lo que ya tenemos. Creemos que en la nueva licitación tiene que estar como interés general. El alcalde además se bajaba el sueldo en 545 euros al año según la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local aprobada por el Gobierno Central, que impide a los regidores de municipios de entre 50.000 y 70.000 habitantes cobrar más de 65.000 euros brutos al año. Se trata del primer edil de la isla que se adapta a esta normativa.